El nuevo Monterrey presenta viernes 21 de agosto Porque tú lo pediste, llega La sentencia de Fusantla Celebrando el cumpleaños de Nacho Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que mi alma llevaré La sentencia de Fusantla Pobre de él Además, la realeza de la Tierra Caliente La vieja de lo más perrona Chula viejonona Puro Michoacán Y los morros de Tierra Caliente Tierra Caliente Las mujeres entran en Gális antes de las nueve y media Me gusta la ciervo, las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan Pa' darte unos besos y echarme unas frías